Calle General Güemes, frente a uno de los bancos, un banco macro, se encontró el cuerpo de una persona sin vida, la General Güemes al 600, y bueno, aparentemente, de acuerdo a lo poco que hemos podido recoger como información, se trataría de una persona en situación de calle, la que habría perdido la vida. Está trabajando la policía, el CIF, pero aparentemente se trataría de una persona, según nos han comentado aquí en un instituto educativo, una persona en situación de calle, a la cual le sabían dar de comer, que podría ser una persona alcohólica, no muy grande, de una persona relativamente joven, y que, bueno, por motivos que seguramente se van a tratar de esclarecer, habría perdido la vida. Nos encontramos precisamente en el lugar del hecho, en donde se encuentra la camioneta de CIF, realizando los pertinentes peritajes, la policía allí, y tomando, lógicamente, contacto con el cuerpo, con el cuerpo de la persona que ya sería sin vida. Esto, aparentemente, habría pasado en la noche, habría estado buena parte de la noche allí, en el piso. Ahora, tengamos en cuenta que hay personas, en situación de calle, que duermen, a veces, en lugares donde hay un rellano, en donde hay un lugarcito para quedarse, para guarecerse, teniendo en cuenta que hace mucho calor, así que no necesitan, a veces, tener un resguardo como cuando hace frío, ¿verdad? Seguramente, que quizás se ha visto esta persona en el piso, y queremos creer que por allí se puede haber pensado que estaba durmiendo, y en realidad, bueno, habría tenido una compensación, vaya a saber, no podemos determinar qué es lo que puede haberle sucedido, pero que ha hecho que haya perdido la vida. Así es, entonces, esto está ocurriendo, en el pleno centro de la Cisda y Salteña, frente a un banco, y en la vereda de un hotel, también de Salta. Bueno, y allí están trabajando, entonces, las autoridades policiales, ya seguramente tomando todos los peritajes del caso, y la gente de la justicia también, y procederán luego a retirar el cuerpo con la ambulancia correspondiente. Bueno, se está trabajando, entonces, en el lugar, las autoridades tomando, digamos, los recaudos correspondientes, para verificar todo lo que puede haber ocurrido alrededor de este hecho, de este hecho que hasta el momento sería un hecho, una persona que habría perdido la vida por alguna descompensación, no hemos podido recoger otra información que haya determinado que hubiese ocurrido algún tipo de incidente, pero estamos hablando dentro del término de los supuestos, todavía no hemos podido dialogar con ninguna autoridad competente para que nos confirme algún tipo de hecho relevante en cuanto a esta situación. ¡Gracias! Gracias por ver el video.